Todos somos insaciables. Si algo nos gusta, queremos más. ¿Dentro? Sí. ¿Fuera? También. ¿Compartirlo con los nuestros? Siempre. Por eso con Canguro de Orange tenéis ADSL y ahora dos líneas móviles 4G para que disfrutéis sin límites. Todo por solo 41,95 euros al mes. Insaciables, bienvenidos al 4G de Orange.